Ya, estamos aquí a través de Estéreo Mental, tu programa de música y cultura electrónica a través de Zoom 95, aún más cerca. Nos encontramos transmitiendo desde el estudio en Tamaulipas, número 123, en Heroicas 5 de Mayo. Para toda la raza que se quiera reportar y entrar en contacto con nosotros, nuestros teléfonos en el estudio son el 2-15-90-15, el 2-15-90-05, para mensajes de texto, el 6621-73-1390. Y desde luego, las redes sociales a través de Facebook Zoom 95 y a través de Twitter Zoom 95 FM. Y si nos vienen escuchando en su auto y llegan a su casa, pues no olviden sintonizarnos a través de internet www.zoom95.com. Nos vemos con la primera rolita y ánimo que es sábado. Dog Fire.